Tengo un man detrás de mí que quiere que yo se lo dé Pero le falta palabra, oh, pa' poderme convencer De que me fugué con él Y que juguemos a papi y mami en el cuarto de un muche Papi, aquí hay mucha tela pa' cortar y a usted le está haciendo falta pelo pa' la moña Pa' con su pistolón poderme disparar Pa' con su pistolón poderme disparar Y él me lo pide, 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 él quiere En la noche, en la mañana y en la madrugada Y él me lo pide, 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 él quiere Y en el marreta con, creo que se lo dé Y él me lo pide, 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 él quiere En la noche, en la mañana y en la madrugada Y él me lo pide, 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 él quiere Y en el marreta con, no creo que se lo dé En el marreta con, bebé, de una me lo pidió Quiere que fácil me bague la blusa y el pantalón Si se le calentó su gran amigo, oh Pa' que le bague la fiebre, métalo al congelador Y si lo puse a usar bandera Le recomiendo a su amiga Manuela Que ella sí le paga al nene toda esa presión Que ella sí le paga al nene toda esa presión Y él me lo pide, 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 él quiere En la noche, en la mañana y en la madrugada Y él me lo pide, 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 él quiere Y él me lo pide, 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 él quiere En la noche, en la mañana y en la madrugada Y él me lo pide, 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 él quiere Y en el marreta con, no creo que se lo dé Papacito fallaste el tiro Se te pifió la carambola Así quería meterla en la buchaca Han sido varios tus intentos Pero de probarme yo te dejo con las ganas Tengo un man detrás de mí Que quiere que yo se lo dé Pero le falta palabra Pa' poderme convencer Y él me lo pide, 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 él quiere En la noche, en la mañana y en la madrugada Y él me lo pide, 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 él quiere Y él me lo pide, 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 él quiere Y él me lo pide, 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 él quiere En la noche, en la mañana y en la madrugada Y él me lo pide, 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 él quiere Y él me lo pide, 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 él quiere Y él me lo pide, 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 él quiere Y él me lo pide, 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 él quiere Y él me lo pide, 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 él quiere Solo flow Ay, Andrew, tú sabes La chica que tiene el flow Aleja wild Aleja wild Y él me lo pide, 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 él quiere En la noche, en la mañana y en la madrugada Y él me lo pide, 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 él quiere Y no me re reta con No creo que se lo lee Aleja wild